Es una buena noticia porque no solo la unidad en sí mismo, sino por la forma en que se ha dado la unidad, donde creemos que en definitiva han sido muy bajo el número de lastimados, de dañados y que seguramente se irán incorporando y sumando en el transcurso de estos días para acompañar la fórmula, tanto lo que es en el plano nacional como en el plano provincial. A nivel nacional, ustedes ya venían trabajando con el ministro Rossi, de hecho ha visitado reiteradas veces Catamarca en este sentido. Bueno, ¿hay un apoyo contundente también cuando va a venir a la provincia? Sí, Agustín Rossi es el referente que tenemos nosotros en el plano nacional, eso lo hemos hablado muchas veces, cuáles han sido los motivos por los cuales nos ha llevado a tenerlo como referente. Fundamentalmente la coherencia ideológica y política que ha tenido, la sustentabilidad y las convicciones que manifiesta estando en el gobierno de su momento con Cristina, también el gobierno inclusive de Macri cuando fue presidente del bloque de diputados, donde ha tenido un rol muy significativo y muy contrario a las políticas neoliberales que implementaba el macrismo, y ahora en el gobierno también de Alberto Fernández. Así que creemos que es un cuadro muy importante que tiene el peronismo, en el conjunto con Massa creemos que ha sintetizado de alguna manera la fórmula que se venía esperando. Y bueno, acá estaremos trabajando para que esa fórmula llegue, estamos convencidos de que se le va a dar una continuidad si se quiere a las propuestas y al contrato electoral que se ha dado en su momento y que no se pudo complementar por distintas situaciones. En el caso de Alberto Fernández, claramente uno de los aspectos pendientes es la inflación sobre la cual hay que trabajar mucho, porque genera mucho desequilibrio y mucha injusticia social. Pero bueno, esos son los lineamientos con que se va a trabajar y seguramente estarán acá en la provincia de Catamarca. También la fórmula visitando o no, todavía no tenemos la fecha, pero es un hecho que es una de las provincias que tienen que recorrer. A nivel local son muchos los partidos, las líneas políticas que forman Unión por la Patria, ¿esperan seguir teniendo lugares expectantes ustedes desde la calle en este armado político? Nosotros en este armado puntualmente no hemos buscado cargos electivos o electorales, de hecho no estamos en ninguna de las listas, pero eso no implica que no vayamos a trabajar. Es decir, en la política se dan estas cuestiones, no siempre es que debemos estar nosotros en la integración o en la conformación del aparato electoral. En este caso, como digo, no nos ha tocado, pero eso nos implica que no estemos trabajando y acompañando a cada uno de los candidatos en la capital y en el interior también. ¿Qué expectativas en cuanto a estas elecciones 2023? Las expectativas son altas, me parece que con la última conformación de la fórmula ha cambiado el ánimo mismo de la militancia y de las personas en general también, me parece que trajo un poco de aire fresco y de esperanza. Y sobre todo cuando uno ve al frente la oposición que está muy dividida, que se está yendo de un extremo a otro extremo con peleas permanentes en la disputa del poder, y eso me parece que desalienta un poco a la persona, al sujeto al momento de elegir, porque también le hace prever lo que podría llegar a ser, digamos, un gobierno con dos facciones que en definitiva están bajo un mismo rótulo pero que representan distintos modelos. Hay muchos intendentes que solicitaban la renovación en cuanto al cargo de vicegobernador, bueno, finalmente el binobio es el mismo. Exactamente, bueno, pero son también disputas que se dan, ¿no? Se disputa, si se quiere, desde el gobernador hasta el último de los concejales, unos con más fuerza, con menos fuerza, y se ha ido dando esa pelea en el tema gobernador, también en su momento había una insinuación de que podían haber dos candidatos, al final ha sido uno, en lo del caso de la vicegobernación ha sido más palpable porque eran dos nombres o dos sujetos que sonaban y que estaban en esa disputa, se terminó arreglando la fórmula con el compañero Duzo, sin embargo el compañero Noblega va de diputado nacional, así que yo lo que creo es, y lo importante es que se han ido acomodando los nombres en los distintos lugares que conforman la lista, y que repito lo que dije al primero, que el número de lastimado, dañado, es ínfimo para lo que podría haber sido. Por último, había gran preocupación porque el intendente Sadi hasta el último momento no integraba la lista, ¿es un alivio que esté adentro del armado? Sin duda, sin duda que Gustavo Sadi es un gran referente, un gran compañero, y me parece que lleva adelante una gestión que está muy bien considerada por la comunidad en general, no solo por la militancia o por la dirigencia, que es lo que importa, por el vecino me parece que ha sido mucho lo que viene haciendo por la municipalidad, que tiene una gran aceptación, y eso implicaba la necesidad de que integre la conformación de las listas con una intendencia más.